Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le des los defectos, aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas Silvia Olmedo en Don Cheto al Aire. Ya estamos de regreso, hoy nomás tú. Ya arreglamos acá los barajuches que traías ahí, señores, estamos ya en vivo, 30 minutos después de la hora. Hay un treco, creo que hipo. Pensé que se iba a aventar un compa Pepe, de hecho tú. No, 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 ¿cómo que dejas ahí? No, compa Pepe, no es para ustedes. Quiero darle la bienvenida yo el día de hoy a nuestra psicóloga, sexóloga, todóloga Silvia Olmedo. Porque ayer yo prepuse, yo prepuse. Propuse. Sí, pues prepuse. Pero no es prepuse, es prepropuse. Bueno, comencemos, señor. Ok, pues, pero es prepuse porque lo puse antes. Ah, ok. Mátamela, mátamela. Estoy yo prepuse, pues, de que esta cuarentena, estos, pues ya cuatro meses que tenemos encerrados. No puedo creerlo. Cuatro meses, y como dijo Alice Lora, y los que le faltan todavía, el Tri de México. ¿Verdad? Y los que le faltan todavía. No, ya van cinco, ¿no? No, cuatro. Ha puesto a prueba los matrimonios. Han aumentado los divorcios. Las peleas en casa. Los alegatos. Yo he alegado con Carmín. La verdad, me he alegado con Carmín. Debo recordarlo. Bueno, nos hemos dado nuestros lleguisillos y así de que no voy a hablar. Lo bueno es que, pues, yo aquí en la mansión, pues, yo me voy a la casa que tenemos detrás, ¿verdad? En las canchas de tenis, ¿verdad? Y, pues, ahí yo me encierro. Cuando, oye, ¿cuál cancha de tenis? Nos pone a prueba. Y hoy vamos a hablar de esa situación. ¿Será que la cuarentena nos pone a prueba? ¿O será que ya veníamos rotos? Nomás que no lo habíamos visto. Le damos la bienvenida a Silvio Almedo. ¿Cómo estamos, Silvia? Buenos días. Qué tiempos estamos teniendo, ¿verdad? Ay, no. Estamos viviendo un momento único en la historia. Es el ensayo clínico. El experimento humano más grande de la historia. Porque nos ha tenido a todos encerrados por primera vez en la historia. Todo el mundo, Silvio. Qué bonito. Se le ve esa pijama. Es como camisa de hombre. Le voy a regalar una guayabera mía. A ver qué tal se ve con mi camisa puesta. Pues, es que, fíjate. Pues, a lo mejor funciona. Porque ya a mi pareja le da igual que utilice el camisón más sexy y todo. Como ya que ya, como no me he comprado nada nuevo. Entonces, estoy utilizando nuevas opciones. Yo creo que... Oiga, Silvio. La pregunta del millón es. ¿La cuarentena sí está poniéndonos a prueba? ¿O son cositas que ya traíamos ahí? Y que ahora, con esta nueva relación que estamos teniendo, están saliendo a flote. A ver, nos está poniendo a prueba, pero de una manera brutal, de verdad. Es algo que nadie esperaba. Y a la vez, y a la vez, va a resaltar aquellas cosas que ya estaban débiles. Antes de empezar y que entren las llamadas, todos tenemos que interiorizar en nuestra cabecita, ¿ok? Que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. ¿Qué quiere decir? Si una relación era muy fuerte en muchas partes de su relación y hay una parte que es muy débil, como en este encierro estamos tirando de esa cadena que es nuestra relación, se va a romper por ese eslabón más débil, ¿ok? Pero aquí no acaba la cosa, don Cheto. Aquí hay otra cosa todavía que nadie ha tenido en cuenta. ¿Cuál? Nosotros como personas también somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. ¿Qué pasa? Imagínate que estás tirando de una cadena de un lado a otro. Con una fuerza brutal. ¿Qué va a pasar? Que al final, aquella parte de nuestro ser, que algunos no sabíamos que éramos vulnerables o que teníamos un padecimiento emocional o mental, sí, una tendencia a tener una enfermedad mental, en estos momentos puede romperse. Y podemos pensar que es por culpa de la relación. Y en el fondo, tu pareja está mal. Tengo ahora mismo, me decía, Pati, oye, mi pareja ha cambiado, se ha vuelto agresiva, no la reconozco. Hace una semana tiró todos los vasos contra mí. Simplemente porque le dije que tenía que cortarse el pelo. Ya no me ama. Se ha vuelto agresivo, ¿qué hago? Ay, Pati, qué radical eres. Claro, claro, claro. Aquí yo creo que no ha sido Pati. Aquí, a ver, Don Cheto, usted que es, que yo creo que es el psicólogo del pueblo, ¿qué piensa usted que le ha pasado a este marido de Pati? No, él es el que anda, él es el que trae sus cosas, su enfado, su enojo, su frustración, a lo mejor un mal día en el trabajo, una mala semana, una cosa que no le salió. Y llega uno a la casa, entonces tú llegas tú, yo como marido llego ya a deliviar con cosas, o de que me pusieron un regañadón, o que me salió algo mal, o que algo le costó de mi trabajo, o que me pelié con alguien más, y llego y mi ruca me dice, ya córtate las reñas, mira nomás, parezca vernícula. No, pues ya exploto yo, porque ya traigo. No es lo que me dijo ella, porque si me lo hubiera dicho en otro momento, a lo mejor yo hubiera dicho, sí, ¿verdad? Como que ya mira más qué gris mío traigo, ya me lo voy a cortar, pero ¿quién cortará? Hasta le pregunto, ¿quién cortará? ¿Dónde estará bien? ¿Tu primo todavía corta pelo para que me lo corte? No fue, no fue, no fue ella, no es que ya la, no es que no la ame, es que a lo mejor él traía un mal día, una mala semana en las espaldas. Vio a Nelly, que también el amor de su vida con fotos de su esposo, dijo, ay, no, ya la voy a decir. Oiga, don Chito, pero ¿cómo sabemos si ya realmente la relación ya está perdida o podemos hacer algo para recuperarla? Ah, pues a mí que me pregunto es tú ni la silba. Es lo que vamos a platicar. Claro, es que es justo, es lo que, este es el tiempo que tenemos que tener en cuenta que no podemos tomar decisiones. ¿Ok? Podemos tomar notas. Cuidado con las decisiones que tomemos ahora. ¿Decisiones de pareja o decisiones? No las debemos de tomar. Hay que tomar decisiones, hay que pensar, hay que reflexionar, no hay que pasar por alto nada, pero hasta que no estemos en una situación de estabilidad, ¿ok? Todas las decisiones que tomemos pueden ser erróneas. Te pongo un ejemplo y esto es vital, ¿ok? Hay muchas situaciones, o sea, todos, absolutamente todos. Bueno, menos Don Cheto que a lo mejor está usted muy relajado en sus canchas de tenis y todo esto. Bueno, la gran mayoría nosotros vamos a tener ansiedad. La gran mayoría. ¿Ok? Y somos, en el fondo, también somos animalitos. Fíjense que si ustedes meten a una ratita mamá con un ratito, con un ratoncito hijo, si les encierras en un cuadrado, durante mucho tiempo, lo que les pasa es que se acaban mordiendo entre ellos. No. Madre e hijo, ¿ok? Porque hay una cosa que se llama el espacio vital. Necesitamos espacios vitales, o sea, un lugar para nosotros mismos, emocional, un espacio emocional y un espacio físico. Y ahora mismo lo estamos invadiendo sin darnos cuenta. Muy cierto. Yo quisiera que nos llamaran o que si usted tiene algún problemilla con su pareja, si nota que en esta cuarentena se ha vuelto así, más así o más asá, o alguna cosa más específica que haya pasado que nos la quiera contar para exponer si la sirve. Y regresamos con esos tips que va a hablarnos del espacio vital, el espacio que nos tenemos que dar y cómo afrontar estas situaciones que están sucediendo en esta cuarentena donde pues estamos como que como decía mi abuela, de mírame y no me toques. Prácticamente señor, el número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Concheto al aire señores, la cuarentena nos poniendo matrimonios a prueba, andamos de mira mi nombre Tokis, vale, andamos de mira mi nombre Tokis, estoy en Instagram como Doncheto al aire por si quiere mandarnos un mensajillo de cómo le anda yendo a ustedes y también cree usted que en su matrimonio también anda así como que el esposo o la esposa o los dos asisten del puro chongo parecen pimpinela ahí peleando que nos digan porque está con nosotros nuestra psicóloga Silvia Olmedo esta mañana sobre esta nueva que es una nueva también como se dice nueva normalidad casi la peleadera huella pues Silvia estamos todos en un ensayo clínico es el experimento más grande del mundo esto es un gran hermano casi pero sin las cámaras es como una prueba es una prueba de paciencia o sea del amor entre las parejas también o sea paciencia en el aspecto de los hijos o sea lo inventé Silvia no, no, no la sanidad mental claro y ahora es cuando más se están rompiendo porque la gente se está desanimando porque cuando a ti te dicen mira va a ser un mes dices ok pero cuando ya te empiezan a prolongar y ya empiezas a no ver salida es cuando la gente se desespera pero hay salida ok dice por acá dice don Cheto ¿cómo está? iré por ejemplo yo últimamente me he peleado mucho con mi esposa porque ella dice que no le ayudo en la casa pero a mí gracias a Dios desde que empezó la cuarentena yo he seguido trabajando mis horas normales y yo no sé por qué antes nunca me decía eso y ahora con la cuarentena sí me dice que no le ayudo si hago exactamente lo mismo que siempre pero ella está distinta ante su mundo el mundo de esta esposa de esta madre era su marido sus hijos sus amigas las del gimnasio había un círculo alrededor de esa persona que probablemente tu esposa no lo tenga entonces seguro que lo que te está reclamando más que ayuda es atención entonces en vez de decir te voy a hacer esto por ti cariño vamos a fregar los dos estos platitos te está reclamando más que ayuda atención ok estoy sola siento que todo lo estoy haciendo sola la gente a veces sin darse cuenta en vez de informar escupe en vez de informar reclama claro porque en el fondo lo que tiene es un dolor emocional y no sabe cómo comunicar no sabe cómo comunicar y esto es importante entonces te recomiendo de verdad que hables con ella a ver en qué quieres que te ayude y le dices ay quiero que que hagas la cama bueno pues si nunca hemos hecho la cama no lo he hecho la cama la voy a hacer pero la voy a hacer contigo pero para que tengamos un tiempo para platicar ok la grama eso es un reclamo pero es un reclamo emocional ok si nos ha mandado varias este varios 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 mensajitos aquí que quiero decir verdad dice don Chetro no diga mi nombre yo ya me ando divorciando de mi marido últimamente en esta cuarentena y el último mes hemos peleado tanto yo ya le he insinuado que mejora y muera y él me ha dicho que sí aunque está en lo básico yo creo que sí verdad este a veces a veces ando muy decidida que de una vez y a veces digo ay no que estamos haciendo y así andamos puras altas y puras bajas y yo le echo la culpa a la cuarentena a veces ya le pido perdón o él me pide perdón a mí y acabamos llorando abrazados pero si peleamos muy seguido dice esta mujer es esto está pasando tantísimo don Cheto y pero se puede salvar ese tipo de relaciones o ya mejor que truene claro que se puede salvar claro que se puede salvar lo que sí hay que entender que lo que hagamos ahora puede dañar mucho en la memoria emocional de la relación ok de verdad o sea a ustedes nunca les ha pasado que alguien les dice un reclamo pequeño y saltan de una manera completamente agresiva a todos nos ha pasado quiere decir que nosotros queríamos insultar a esa persona no no la queríamos hacer daño pero cuando nosotros comunicamos lo que estamos sintiendo si una persona está enfadada con la vida se va a regañar con todo el mundo si una persona está enamorado va a tener palabras dulces con todo el mundo la gran mayoría de nosotros porque estamos encerrados sin esperanza porque no vemos salida aunque la haya que eso es lo que nadie nos dice lo va a ver de esta vamos a salir todos estamos viendo la situación de una manera muy muy desesperanzada o sea todo lo vemos con un tinte más negro y lo más importante la gran mayoría padecemos de ansiedad y la ansiedad lo que nos hace es estar más irritables y más sensibles a cualquier comentario que si antes no lo teníamos en cuenta ahora lo vamos a maximizar si antes nuestra pareja nos decía ay cariño te estás poniendo más redondita ahora vas a verlo como eres una gorda gorda eres un trailesote claro y entonces de repente tú reaccionas de una manera desproporcionada y le dices y tú que ya ayer ni funcionaste en la cama y entonces tú dices no me puedo creer que mi mujer me haya visto de esa manera me está diciendo que yo soy un mal amante a lo mejor he sido toda la vida un mal amante empezamos a reaccionar a lo mejor no si es que yo sí he sido y los parecidos total oye Silvia pero que tal las parejas por ejemplo que ya tenían problemas previamente a la pandemia que a lo mejor ya estaban rayando ahí la línea de que se dejaban y no se dejaban y ya ahora como que a lo mejor si están más por ese lado de que se dejan dicen que al perro flaco todos se le vuelven pulgas ¿no? entonces ¿qué pasa? igual hay esto es un momento muy importante lo que Silvia decía cada vez y esto es importante es un momento muy importante porque vamos a saber de verdad quiénes somos y dónde estamos en nuestra relación de pareja ¿ok? eso no quiere decir que haya que romper la relación entonces va a haber situaciones en el que van a salir a flote verdaderos conflictos que hay que aprender a solucionar por ejemplo en el caso de Patty que nos escribió está claro que su marido tiene en el fondo lo que se llama un trastorno explosivo intermitente y lo que quiere decir en términos sencillos es que es mecha corta ¿tú? ok entonces claro cuando una persona es mecha corta pero no está muy enfadada pues no su comportamiento no tiene repercusiones ¿ok? pero en esta situación puede llegar incluso a ser agresivo eso es a nivel personal pero a nivel de relación si por ejemplo lo que tú te das cuenta es que tu pareja te está faltando todo el rato el respeto eso puede ser un indicio de maltrato entonces ¿qué pasa? el maltrato nunca lleva a ningún sitio y el maltrato acaba con la relación pero también puede acabar con la persona ok entonces cualquier reclamo cualquier comentario que nos haga nuestra pareja que ya implique un daño emocional o un daño a nuestro amor propio o autoestima hay que frenarlo pero no hay que frenarlo con agresividad hay que frenarlo con algo que es vital el famoso time out eso esto funciona porque va a parar una serie de reacciones que tenemos que casi segura van a ser siempre malas ok ok entonces estamos encerrados te dice por ejemplo pati aquí te tiró los platos lo primero que vas a hacer es time out te vas a ir a una parte de la casa vas a respirar le vas a dejar a él observando esa conducta que ha tenido le vas a dejar a él dándose cuenta de lo que ha hecho y estando arrepentido ok y cuando se arrepiente que va a pasar va a decir pero que he dicho pero que pero como es que puedo reaccionar así no después una vez que tu pareja se dé cuenta que hay que limpiar los los cristales y todo eso después no vamos a intentar solucionar el problema vamos a identificar el problema lo voy a identificar yo mi marido yo me voy a decir tuve un mal día perdón que te te fue así pero ya venía yo acá no eres tú soy yo y te vas a dar cuenta que esa situación que se ha dado contigo a lo mejor otros te la han identificado alguien antes por ejemplo oye tu marido se metió en una pelea en el antro y tú dices ay mi marido es un santo conmigo es un santo no estás viendo la faceta la parte de tu marido explosiva que no que no conoces entonces puedes hacer dos cosas es un problema en la relación o es un problema de mi marido si es un problema de mi marido lo amo si quiero solucionar ese problema si cuál es el primer punto y el más importante que él se devuelve oiga oiga Silvia no pues ya nos cayó el 20 y machín a todos ya nos cayó ya no va ya no va a legarle a Carmela ni le voy a decir que con el vestido rojo parece la jarra del culé porque no se coja llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet no se coja no se coja no se coja adelante señores damas y caballeros bienvenidos a esto que es Notichet el lugar donde la noticia anda al puro mi Johnson me acompaña el equipo de profesionales que escogimos entre muchos entre milis ahí se escogió duramos cuatro meses en escoger este equipo que tenemos y nos da un orgullo de existir la regamos Giselle Bravo presente señor gracias por su introducción Giselle Bravo nombre Dafne Giselle Bravo Arechiga nacionalidad mexicana cisnu zodiacal Tauro Tauro lugar de nacimiento Guadalajara Jalisco Guadalajara Jalisco el sanatorio Versalles es ya 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 estado civil cotorra a ver espérense no cotorra que le pasa soltera soltera di cotorra no diga soltera y looking for frase que la defini chúpate ese boli me acompaña el chino nombre real nadie sabe no se sabe porque hasta en eso he hecho tranzas correcto lugar de nacimiento el salvador no 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 tescoco tescoco bueno José Ramón nació en Tescoco elvin nació en el salvador no 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 se sabe yo no 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 ese es tu personalidad a mi no me culpes échate a ti la culpa yo ni hablo como los de salvador no lugar de nacimiento según chocotlán Texcoco no Texcoco yo no nací en chocotlán Texcoco signo zodiacal pisis estado civil casadísimo con dos bendiciones son sototas looking for somebody y looking for cualquiera despistada cualquiera que se deje más bien frase que lo define necedad 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 no es cierto tatata no 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 esto se lo inventaron ¿verdad? sexo no se sabe masculino para cada parejo pero la remanga pelo sexo en la mañana en la tarde y en la noche antes de dormir nacionalidad michoacano belici lugar de nacimiento morelia michoacán morelia michoacán según él frase que lo define cállate el perro zico y ve si gay gay fu gay gay fu sexo munchu diario estado civil sola ni su perra lo quiere ya dije frase que lo define ya 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 ok signo zodiacal escorpión escorpión pica con la cola super tito padilla nacionalidad michoacano ya la carota huella de tamal lugar de nacimiento si primero michoacán ok frase que lo define oh yeah oh yeah oh yeah acordémonos este 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 lo digo sinceramente lo digo sinceramente yo tengo varias noches ya no voy a decir nada ya no voy a decir nada ya no voy a decir nada ya no digo nada cuatro mujeres la pura presentación ya voy a ir a la noticia luego ya les debo el video señores bienvenidos a notiche este es el equipo hoy 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 en notiche hoy en notiche un juez un juez bloquea la la restricción de asilo de estados unidos les tengo la noticia también familia de vanessa guillén truena por reporte sobre restos hallados esos restos no se han confirmado dicen ellos les tengo todos los detalles además pero si se confirman le vamos a una estatua a José Zahías ah sí bueno le voy a tener los detalles pero aparte don Cheto pues sí el día de ayer la gente y los medios estuvieron publicando que encontraron los restos de pues vanessa pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica porque pues no es confirmado como dice la familia también republicanos se distancian de Donald Trump ahora sí le piden que use cubrebocas no entiende el viejón le traigo los detalles también se distanciaron se distanciaron se distancian se distancian se distancian sí no entendiste escucha don Cheto por favor gracias por eso pero es que no se te entiende bueno continuamos por favor los deportes quítale el mute tú también hombre estás viendo agridulce 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 el día de ayer para Messi también a Miguel Herrera lo pone una terna para poder dirigir un equipo español y por último se prenden ya no los ojos amarillos los morados del México porque el COVID-19 llegó al arbitraje todo esto en los deportes en los espectáculos muere músico de Beto y sus canarios por COVID-19 otros músicos y familiares de él están contagiados actor Toño Mauri en terapia intensiva por coronavirus y miembros del grupo y miembros del grupo intocable dan positivo arde chino Yalitza París a partir de hoy forma parte de la academia votará por las mejores películas detengo no ahora resulta que ya es crítica de la academia muy dentro de ustedes saben que tengo la razón muy dentro de ustedes saben que así es si algo no va a poder muy empecemos con la noticia señores a ver que es cierto oh my god empecemos con la noticia su juez federal de la corte de Washington de donde si de si del distrito de Colombia en Washington donde ese bloqueó bloqueó la norma que puso Donald Trump y su gobierno que obligaba a los solicitantes a pedir asilo en otro país antes de pedir asilo acá en Estados Unidos you remember this one se acuerdan de esta de que a cual don Chito cuando decía Donald Trump no que pidan asilo en otro lado antes de pedir asilo acá si vienen de de El Salvador que pidan asilo en Guatemala y luego en los de Guatemala en México pues de acuerdo con este juez Timothy Kelly dictó a favor de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes solicitantes de asilo que aseguraban que la norma de tercer país seguro violaba la ley de nacionalidad e inmigración hay muchas circunstancias en las cuales las cortes se atienen de forma apropiada a fallos de seguridad nacional del ejecutivo pero establece el alcance de una excepción o sea que en otras palabras no se hizo a Donald Trump eso de que pidieran asilo en otro lado antes de pedir asilo aquí en Estados Unidos ya puede impedir asilo aquí directamente al país que con dijeron ellos llegar se callan ok adelante yo no dije nada ¿ya fue todo chichito? bueno yo puedo seguir esto es un nuevo revés a la política migratoria del señor Donald Trump luego de que el 18 de junio la Cuerza Suprema decidiera mantener en el programa DACA que también había quitado adelante Giselona gracias compañero pues en estos momentos la familia de Vanessa Guillén pues publicaron en su cuenta que tienen Define Vanessa Guillén de esta joven desaparecida de 20 años de edad por la publicación de muchos medios de comunicación el día de ayer y que dieron por hecho que el cuerpo hallado por el río León cerca de un pueblito llamado Little Academy en el condado de Bella allá por Forger, Texas fuera el de la joven ellos solamente pidieron al público que obviamente tuvieran fe pero que no estuvieran publicando que ya se había encontrado el cuerpo porque todavía lo estaban analizando mientras tanto ¿qué fue lo que pasó? encontraron el cuerpo cerca de un árbol pegado ahí a un puente y dicen que si no hubiera llovido durante esos días era probable que lo hubieran encontrado esos días que estuvieron por allá pero Don Chuto usted mencionó algo muy importante José Isaías si no escucharon el día de ayer se le preguntó si veía a Vanessa Guillén con luz y él nos dio unos datos muy muy similares a donde encontraron el cuerpo estos restos dijo que había un puente ¿no? dijo que bajo de un puente enterrada bajo de un puente si había logo claro mientras tanto pues la búsqueda ya la dieron por terminada esperando la identificación del cuerpo me imagino que si no sale confirmado pues va a seguir la búsqueda pero pues bueno hasta el momento eso es lo que se sabe pero que el jefe del sheriff el que estaba justamente a cargo de la búsqueda dijo que la búsqueda ya había terminado aunque la encargada de comunicación dijo que hay que esperar a que se hagan los procedimientos ahora sí que posteriores a la autopsia para determinar si es o no el cuerpo de Vanessa aunque dicen que las características coinciden y que encontraron algunos objetos o prendas relacionadas con ella por eso están suponiendo que se trata de ella regresamos contigo chino y conde así es señor los republicanos ya se pusieron en contra de lo que es el señor Donald Trump no se recubre bocas le tengo los detalles don cheto al aire de regreso a notiche el señor el bin david avi mejor que así como ramón ruiz mejor que así como el chino tiene noticias adelante chino con esa claridad que te caracteriza claro que sí señor mientras Estados Unidos está reportando un récord de contagios por coronavirus diarios en algunos estados me gusta cómo dices coronavirus porque no dices coronavirus es coronavirus 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 el liderazgo republicano ahora parece coincidir con la importancia de usar la famosa mascarilla o cubre bocas lo cual le recomiendan públicamente a Donald Trump que ya use una el senador Lamar Alexander republicano por Tennessee pidió el martes sin rodeos a Trump que comienza a usar máscara por lo menos en algunas ocasiones para dar un buen ejemplo ya le dijeron públicamente señores también Andrés Manuel debería de usar la neta la neta la mera neta pues sí es cierto y más que nada yo creo que como ejemplo para toda la gente dicen que por ejemplo los republicanos supuestamente dicen es que esto no es un juego político supuestamente los que están a favor de Donald Trump no usan máscara y si estás en contra de él te labones entonces dicen esto no es un juego político son recomendaciones que necesitamos si no estás al distanciamiento de mínimo de mínimo de seis pies debes usar cubrebocas tanto el vicepresidente Mike Pence como el líder de la mayoría del senado ya han insistido a Andi han dicho a Donald Trump que por favor use mascarilla o cubrebocas por lo menos para dar un buen ejemplo a toda la ciudadanía ahora sí que hasta los republicanos ya se le voltearon vamos a ver oiga Filsi de que quiero una dar una pequeña medio nomás una noticia que vi que si no nos ponemos pilas en Estados Unidos podemos va a haber un momento en que podemos tener hasta cien mil casos diarios de coronavirus ¿eh? nomás trucha trucha está con nosotros el doctor Alan Shapiro esta mañana también porque hay muchas preguntas sobre el coronavirus y sobre la prueba del coronavirus doctor ¿cómo está? buenos días bienvenido Don Cheto buenos días definitivamente la prueba del coronavirus es una de las cosas que nosotros utilizamos como herramienta para ver qué está pasando hay un par de diferentes pruebas una de ellas la de PCR que es justamente la que hemos visto que se pone el cotonete en la boca o muchas veces en la nariz y generalmente en la boca es un poco incómodo realmente no duele mucha gente está espantado de que si les pueden hacer algo y se espantan que si les va a tocar algo en la parte de atrás de la garganta o el cerebro la verdad no llega tan lejos para nada dura un par de segundos y después de eso nosotros ya tenemos los resultados entre uno y cinco días dependiendo de qué laboratorio esté utilizando mucha gente y le da miedo a esa doctor porque se ve un cotonetón güey así que hasta ni sembró Genaro hasta el fondo don Cheto lo que le prometo para Salomón y para Giselle y para Zahid es que traigo si quiere mañana uno de esos cotonetes y lo podemos mostrar ahorita visualmente por acá y poner unas fotografías de cómo se hace el procedimiento para que vean que no realmente no está tan dramático y puede hacer una diferencia si uno está sintiendo uno estuvo expuesto uno está sintiéndose con síntomas son cosas aquí en el condado de Los Ángeles que uno puede llegar directamente al web del condado de Los Ángeles y escoger a qué hora puede usted ir solito a hacerse la prueba esto ya usted recomienda que nos lo hagamos así como por ejemplo yo que ahorita según no traigo un síntoma me la puedo hacer por nomás por de pura nomás por no detrás o ya hasta que me empiezo a sentir un poco medio no sé quién sé qué traigo ¿qué recomienda usted doctor? Don Cheto es muy buena pregunta recomendamos cuando ya tiene un tipo de síntoma uno está expuesto a esto o por ejemplo si es uno de primer respondiente que es médico enfermero enfermera que está también en las ambulancias los bomberos los policías o gente realmente que está dando servicios también se recomienda que hagan yo ya voy a empezar a grabar tele para la otra semana doctor creo que si me la voy a hacer yo no voy a ir a hacer no se preocupe Don Cheto mire tenemos la de PCR y tenemos para protegerlos y aquí en el condado está muy fácil y también en otras partes en el área también en el condado de Orange y lo más importante es que si tienen dudas o preguntas ya está la información directamente en la página del condado de Los Ángeles pueden meterse ahí hay demasiada información también en la CDC y estamos aquí todos y si no hablen a su doctor no pasa nada para eso estamos estamos abiertos definitivamente y no porque está el coronavirus se va la diabetes y no porque está el coronavirus se va la hipertensión otras cosas más que tenemos hay que seguirnos cuidando yo si me la llego a hacer yo me voy a hacer el que te hacen adentro de la boca yo no me voy a hacer a mí sí que me la dejen hasta el fondo a mí la la le tengo más confianza yo al cotonete y yo vámonos ay no corro ay no no dice que lo sientes bien profundo ay calcita el 6 va a pedir hasta 3 para llevar ay me pueden dar 3 hagan un manojo la verdad está está muy fácil hacersela está muy rápido hacerlo y la verdad uno no se acuerda de eso después ay yo no sé si no me voy a acordar eh doctor oiga doctor y Lan Shapiro le mandamos un abrazo bien grandote y bienvenido ya sabe que este programa es suyo eh doctor muchas gracias don Cheto y aquí estamos y mañana ya le traigo la prueba para que mínimo lo escuchemos al aire si no pues yo lo describo como quiera que sea yo si quisiera pues que mira porque ya empiezo a grabar chicos el día el día martes ya la próxima semana porque noto una tristeza en su voz no estoy contento nomás estoy triste porque va va a haber mucha restricción pues va a cambiar mucho no va a haber público y no va a poder bailar calado del no va a poder abrazar a Ana Bárbara y a Chiques ¿verdad? no va a poder abrazarla a Pepe a mi compa Pepe sí ¿verdad? pero como que era bueno regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla ayer metió el su gol 700 Lionel Messi como le fue al el partido eso y muchas cosas más al regresar buen huicomba Don Cheto al aire para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señor Agapito Padilla Leonel Messi festeja sus 700 goles se dice fácil pero no es fácil muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre exactamente el día de ayer al estilo panenca compañero qué forma de marcar su gol 700 la pulga Messi agridulce agridulce porque bueno pues el partido empata partidazo muy buen partido de los dos Atlético de Madrid viene de atrás empata y bueno dos a dos y con esto se queda a 70 puntos Barcelona 71 puntos Real Madrid con un partido menos el Real Madrid así es de que está a punto de alejarse de cuatro puntotes el Real Madrid y casi 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 diría yo Don Cheto entregar la liga el día de ayer le echó la mano allá en el Camp Nou de la Atlético de Madrid sacrificado siempre como siempre siendo el Cholo Simeone este yendo de defensivamente primero bien armado y después de ahí arrancando para poder venir de atrás como le iba a empatar ese de que ahí está servida servida la mesa para el Real Madrid Don Chete oye Tito no pues ni modo el Barcelona viene pagando caro la cambiadera el técnico la división en el vestuario sea quien sea que la haga esto es lo que le costó la liga al Barça oye Tito Padilla le tengo lo que te voy a decir es de lo del el penal el mejor portero del mundo se llama Llano Black para mí el mejor portero del mundo se llama Llano Black Terceguén paró uno pero lo repitió Diego Costa y se lo se lo clavó ¿verdad? este y y lo hizo a propósito porque sabía que tenía ya Llano Black dijo este se lo voy a picar y chulado ahora sí Tito adelante la verdad buenísimo para tener yo no quería decir nada del portero porque para mí también es uno de los mejores a lo mejor para mí no el mejor del mundo pero ¿quién es el mejor del mundo para ti? Terceguén para mí todavía bufón para mí todavía bufón con la experiencia no puede estar le estoy diciendo en activo en activo yo sigo por la experiencia ahorita a lo mejor tres ahí va a decir Chilaverde Chilaverde desde su casa exactamente Don Cheto ya se descubrió bueno no no se descubrió sino que ya se vio a conocer por ahí el grito que le metió el señor Messi al asistente de Quique le dice ¿qué querés que haga boludo? ¿qué querés que haga? y agarra la bufón de agua y te voltea y lo manda así como vete a chiflar al cerro y lo ignora o sea en pocas palabras esto como usted lo dijo el vestidor está quebrado el día de ayer se fue la liga para mi punto de vista casi es un hecho de que la liga se va y bueno pues ahora esperaremos a ver ¿por qué? porque Griezmann también está molestísimo molestísimo al grado de que algunos familiares de Griezmann en Twitter le dieron con todo a Quique al asistente bueno hasta Luis Suárez salió ahí raspado después borraron hoy en la mañana hoy por la madrugada tiempo Los Ángeles ya tarde de Barcelona borraron los los este los tweets que puso por ahí el hermano de Griezmann y familiares pero bueno traen un desbarajuste allá don Chete un desbarajuste mira vale yo que soy bien menso yo que soy bien menso cuando agarraron a Griezmann dije ese vato aquel en Ondi lo van a poner a Griezmann donde lo van a poner es un vato que te juega te puede jugar de nuevo y te puede jugar de 10 te puede jugar en muchas posiciones pero en ese Barcelona donde lo ibas a poner tú no iba a quitar brillo a Messi también aquel aquel también también aquel menso para que se fue para allá exactamente adelante seguimos en España don Cheto porque bueno pues ahora que acaban de decir a Rubí muchas gracias el ex técnico ya ahora del Real Betis bueno pues salta una vamos a poner una tercia por ahí de técnicos Miguel Herrera si aunque usted no lo crea Miguel Herrera está en la terna de quien será el nuevo técnico del Real Betis acompañado por el ingeniero Pérez Grini y también señor por el Marcelo García Toral o sea tres técnicos y bueno el ingeniero el ingeniero tiene ya cartas muchas cartas pero por la puerta de Miguel Herrera el piojo digo experiencia mundialista selección mexicana campeón del México etc pero don Cheto no creo no creo que suelte la maca de confort en la cual está el señor Miguel Herrera hasta vendiendo carnes en sus rastos libres que le parece don Cheto así está la situación que no iba a pensar que ya anda sonando allá en aquellos lados imagínese allá el señor me lo imagino allá haciendo cortes también de carne allá en la madre patria en pocas palabras ya para terminar con Cheto pues que no bien pues que le dieron con Cheto cuando andaba en la en la pandemia vendiendo carnes ahí que mis amigos de la caja me trajeron tus cortes y toda la gente sin que comer y la haciendo hasta salmón así bien así bien así que acá le hagan una soblea uno ahí en las tiendas mexicanas de Viste y que cerramos don Cheto se prendieron ya los ojos amarillos y los ojos morados dice el señor Polo Delgadillo que allí dentro del arbitraje ya hay dos infectados de COVID y a nada de arrancar el día de pasado mañana arranca la copa por México tienen infectados en los Pumas tienen infectados en Chiva bueno y ahora el arbitraje don Cheto pienso que esto la verdad ya no pinta bien para la Liga Mexicana y bueno también la por otro lado la Liga Mexicana haciéndole de mal en peor y la Liga Balompié Mexicano que será la competencia a punto de arrancar en octubre ¿qué le parece don Cheto? quién sabe a mí no me hablen de fechas que yo ya no creo en ninguna gracias Tito Padilla con esa me voy no me hablen de fechas esto de los deportes siganme en los sociales Tito Padilla 742 espacios o Tito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartanla pero más les agradezco que le den like a las páginas yo me voy me borro me sumo me desaparece quien digo fuga deportes Tito Padilla a regresar señor muere músico de Beto y sus canarios por COVID-19 otros músicos y familiares de él están contagiados el actor Toño Mauri en terapia intensiva por coronavirus y miembros de Intocable dan positivo además arde chino y Alicia Palicio forma parte a partir de hoy de la Academia de Hollywood votará por las mejores actuaciones por las mejores películas se lo platico a regresar no 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 y seguimos disfrutando de Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras ¿Cómo está mi culo? Cochitún Ya apúrate hombre Muy bien Vamos a empezar con Yalit a París a ver señor No 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 lo dice usted no 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 Es minorista de qué güey neta Mira es como Don Cheto que ha salido de extra de extra de extra en dos películas y lo pongas a ser maestro de actuación no camán no 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 camán señor tengo razón si o no Bueno en el ejemplo que viste de Missy El viejo Si te entiendo si te entiendo chino pero adelante Saif Primero quiero que hable él y que me deje hablar cuando yo vaya a decir mi noticia por favor a ver habla Pues da la noticia No 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 Tú di lo que vayas a opinar acerca de Yalit y después te callas y me dejas decir Ahora nomás nomás una pregunta que tengo Entonces ella ya va a ser jurado de la academia Sí señor A partir de ayer la academia anunció ya quienes van a ser los nuevos críticos que van a decidir cuáles son las mejores películas le voy a contar específicamente cómo se trata No 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 Los mejores iluminadores critican iluminación Los mejores vestuaristas critican vestuario Los mejores actores critican actuación y película Los mejores editores cada uno los expertos en cada una de las áreas Yalit Van a criticar las mejores películas del año para decidir cuáles son las nominadas Yalit Al igual que Ana de Armas que es una de las promesas de Hollywood cubana guapísima y que Eva Longoria Son tres de las actrices que fueron incluidas a partir de ayer como parte de críticos de la academia de cine en Hollywood Don Cheto ¿Y qué va a criticar? ¿La chancha? ¿O qué güeyes? Ay eres un méndigo Anda verdad Señor ¿Ya me dejas dar mi nota? Oh my God ¿Por qué la odias? No la odio ¿Por qué? Mire señor ¿Qué? Alguien que ha hecho una película y la hizo de chacha ahora resulta que va a ser crítica de cine Mira Te voy a poner una comparación había comparación Te voy a poner una comparación muy clara En su rancho ¿Dónde salió? Yalit Zaparicio hizo una película en la cual fue la protagonista y fue exitosa Tú en 15 años llevas 200 programas ninguno ha pegado y entonces eres cola de ratón Entonces cállate y está bien pero no puedes llegar a poner a una morra que ha hecho una película que la hizo de chacha y ahora ella es crítica de cine en su rancho ni cine había de seguro las únicas películas que veían las en el 5 que repetían las de Cantinflas y con las del padrecito ahí hombre la del profe esas eran las películas que ella veía ahora resulta chino pero ella ya vivió la experiencia del cine o sea actuó se han manejado en ese ámbito ¿Tú crees que no ha aprendido cosas? Es más es como tú Zay que llevas tantos años de experiencia en lo que es el periodismo y que de repente pongan a Giselle te va te va te va te va yo nada más te digo Giselle y yo a ver estúpida a mí no me estás embarrando en la televisión gracias hablando de espectáculos todos los días y ella como es una persona disciplinada que estudia y se prepara todos los días ella me da réplica y tiene de qué hablar entonces ella es una persona que aprovecha sus oportunidades Giselle aprovechó las oportunidades para poder actuar y para no solo actuar hacerlo muy bien y que los críticos de cine en Hollywood decidieran que ella debería de estar nominada es como tú jamás jamás habés conducido en la tele y te ponían en el mameluco y aprovechabas por eso una cosa es aprovechar y otra cosa es que me pongan de crítico de película ella aprovechó su momento y no solo lo aprovechó lo hizo muy bien tanto que los críticos determinaron que era una de las mejores actrices de ese año te cuento decir que Yalit Zaparicio está mal para ahí es decirle a todos los críticos de Hollywood que su trabajo está mal ¿y qué crees? ellos son expertos te lo voy a decir en tu nivel para que entiendas los caras del perro ya no peleé que Yalitza no nos separe bueno por otro lado Don Cheto vamos a ir a lo que apremia y esto la verdad me tiene desconsolado porque la gente sigue creyendo que el coronavirus no existe la gente sigue diciendo que está bien salir y decir cubrebocas y no cuidarnos y que tenemos que regresar a la normalidad señores la gente se está muriendo y voy a presentarle el caso hoy de el tecladista de Beto y sus Canarios Epigmenio Gaitán Don Cheto falleció la mañana de ayer víctima de COVID él su hermano y algunos integrantes del grupo de Beto y sus Canarios tenían coronavirus su hermano y él estuvieron en terapia intensiva Don Cheto donde ya no la libraron falleció de COVID el tecladista de este grupo de Tierra Caliente Don Cheto que es uno es un ejemplo más de que el coronavirus sí está llegando a muchos lugares y que si no nos cuidamos algunos les va bien otros no algunos tienen síntomas otros no no se puede generalizar en esta enfermedad porque es justamente una enfermedad un virus que nos tiene en jaque Don Cheto entonces ya murió Epigmenio Gaitán el día de ayer ¿cuántos más faltan? es lo que yo quiero preguntar y por otro lado quiero comentar justamente que el actor Toño Mauri que fue que es hermano de Graciela Mauri la de Mundo de Juguete uno de los grandes amigos de Luis Miguel es millonario Don Cheto es uno de los hombres del medio del espectáculo que más dinero tiene desde la tarde de ayer está en terapia intensiva en México por coronavirus todo su dinero no le sirve de nada en estos momentos porque está entubado en un hospital hay que decirlo así y hablarlo claro y bueno si lo quiere más palpable ayer Ricky Muñoz de Intocable lo dijo claro integrantes de Intocable tienen COVID escuchemos lo que dijo Ricky Muñoz deseamos anunciarles que desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus COVID-19 los miembros del grupo que dieron positivo al COVID-19 son René Martínez Félix Salinas Sergio Serna Johnny Lee Rosas y Juan Hernández desde entonces han recibido atención médica y se encuentran en cuarentena y les aseguro que los miembros de Intocable que se contagiaron con el COVID-19 no fue en nuestras presentaciones sino en su tiempo libre y les quiero también avisar que nuestro staff y yo salimos negativos en la prueba del COVID-19 Don Cheto ahí está Ricky Muñoz ya no lo dejen claro pero a todo mundo le puede pasar yo conozco casos Don Cheto de gente que no ha tenido un solo síntoma como conozco gente que ha estado en el hospital y conozco familiares y amigos de amigos Don Cheto mamás de amigos papás de amigos que han fallecido justamente y bueno la semana pasada hablábamos justamente del armonillero de la séptima banda y muchos casos más Don Cheto eso está pasando y nomás le quiero dejar esta reflexión hoy en la mañana si usted prende la tele en este momento en Estrella TV está el programa en la mañana que conducen Tomás Rubio Natalia Garduño y Rosy Martel hoy lo están conduciendo Yul Burkle y La Coqueta porque Natalia dio positivo en el coronavirus Don Cheto y el resto del crew se tuvo que ir todo a cuarentena entonces eso es algo real cada vez lo tenemos más cerca y si no hacemos caso Don Cheto esto va a seguir creciendo y nunca va a parar eso es lo que quiero decir en los espectáculos el día de hoy ¿O sea que no vamos a regresar a cabina? Ya valió Gracias ahí yo quisiera que el chino tuviera tacto y que con ese tipo de cosas no saliera con su batea de babas ¿Qué dije? No dije nada Hablando de que compañeros de nosotros están en con correcito Yo no me reí hasta lo único que dije es de que ¿Y te reíste? Sí te reíste Sí te reíste No me voy a reír de que alguien que salió con coronavirus No a ver no 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 yo no me voy a reír de alguien que se contagió de coronavirus me estoy riendo de que así como las cosas no vamos a regresar a cabina es lo único que dije y luego No 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 El sintacto le dicen Ay chiquito No ustedes mismos hacen que se vea la noticia mala yo jamás ¿Cómo me voy a reír alguien que tiene coronavirus por favor? No güey que no era el momento para reír sino que te estás burlando de ellos No no me burlé de ellos Me burlé de nosotros que no vamos a regresar a trabajar en cabina Ya va Córtala Lleguen fútbol Continuamos con Don Cheto Aunque de locos y tóxicos todos tenemos un poco Siempre hay una esperanza Descúbrela hablándolo por lo claro con el motivador Helios Herrera Don Cheto al aire completamente en vivo y tenemos pues el honor de tener a Helios Herrera con nosotros nuestro motivador ¿Cómo estás Helios? Bien bien y de buenas muy contento ahora te saludo en la ciudad de Irapuato Gis ¿Cómo voy a estar? Tengo un placer de saludarte y de verte ¿Cómo voy a estar más que feliz? Cuéntamelo Muchas gracias Helios Muchas gracias es un placer para nosotros tenerte y aparte hablar del tema que vamos a tener el día de hoy tragedia o buena suerte porque nos pueden suceder cosas malas a veces que repentinamente pues resultan algo positivo ¿No? Irónicamente Es que fíjate que no alcanzamos a ver el plan de Dios no alcanzamos a ver el plan completo y lo que viene por delante y de repente juzgamos el clima de la playa pero lo juzgamos en la carretera y entonces pensamos que si en la carretera está lloviendo pues a lo mejor en la playa también pero el futuro viene y no sabemos exactamente si viene bien o si viene mal yo creo que hay que dejar un poco fluir las cosas pensar siempre en lo mejor prepararnos para lo peor pero poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo mejor y darle un poquito de espacio al universo que nunca se ha equivocado confiamos un poco en la energía en el espíritu en el universo mira hay una historia muy bonita se las voy a contar de que una vez estaba un campesino chino que era pobre pero sabio ¿No? Y entonces el cuate pues trabajaba a la tierra y era campesino y su hijo su hijo un día este pues estaba usando el caballo y se le perdió el caballo y llegó el chamaco y le dijo padre padre qué desgracia nuestro caballo se escapó y el padre respira y le dice ¿Y por qué lo llamas desgracia? ¿Por qué lo llamas desgracia? Vamos a ver qué nos depara el tiempo pocos días después el caballo regresó y regresó acompañado de otro caballo y dice mira padre qué suerte el chavo dijo qué suerte mira nuestro caballo regresó y además trajo otro caballo y el papá le dice ¿Y por qué le llama suerte? Vamos a ver qué nos trae el destino unos cuantos días después el chumaco quiso montar el caballo nuevo y este que no estaba acostumbrado a tener jinete arriba pues se alteró lo arrojó al suelo y le quebró una pata y dice padre, padre qué mala suerte me quemé una pata me la quebré y el padre dice ¿Y por qué le llamas mala suerte? ¿Por qué le llamas desgracia? Vamos a ver qué nos depara el tiempo muchacho unas cuantas semanas después llegó el ejército del gobierno que estaban entrando en guerra contra el país vecino y empezó a reclutar a jóvenes y cuando llegó al rancho de estos señores pues el viejito ya estaba viejo y no lo reclutaron y el joven como estaba herido de la pata pues no lo reclutaron y entonces el joven se dio cuenta se dio cuenta que nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo malo no puedes nombrar de buena suerte o de mala suerte de bendición o de desgracia las conclusiones no juzgues el clima de la playa cuando te faltan dos horas de camino porque adelante hay algo mejor para ti yo quisiera decirles familia don Cheto Chis Chino yo quisiera decirles si nos está lloviendo sobre el mojado pero tengamos un poquitito más de fe en Dios en el universo nunca se equivoca el universo estamos pasando por algo difícil pero pues es como cuando tu cuerpo necesita una purga pues a lo mejor te duele el estómago y tienes una crisis curativa pero es parte de lo que necesitamos para luego estar mejor a mí me gusta pensar de esta manera me gusta pensar que el universo no se equivoca si el universo es tan maravilloso que alimenta las abejas y que hace que todas las lombrices coman y que hace que todas las criaturas que existen que existimos crezcamos florezcamos y nos desarrollemos el universo lleva muchísimos miles de millones de años haciendo bien su trabajo confiemos un poco en la fuerza en la energía y esperemos lo mejor tratemos de dar nuestra mejor actitud nuestra mejor postura confiemos un poco en la grandeza del espíritu y hagamos lo que nos toca y no calificamos ni de bueno ni de malo lo que venga vivámoslo sin juzgarlo y tratemos de sacar lo bueno de lo malo y tratemos de sonreír más y deberíamos de hacer la ley de vida eso Helios de no estar de no adelantarnos a las cosas de no saber porque uno nunca sabe y como lo dijo el cuento que nos va que cosas positivas y que cambios en nuestra vida necesarios vamos a tener después de una de una tragedia de una cosa de una cosa grande y que bueno que nos lo recuerda Helios Herrera que bueno que nos lo recuerda por eso que usted está en el lugar que está dando conferencias a personas que nos recuerda que dentro de nosotros hay un universo que tiene que ser explorado y que es para bien de nosotros y de nuestra familia y de los que nos rodean muchas gracias Helios Herrera con muchísimo gusto y con muchísimo cariño don Cheto gracias a usted que me ha permitido me ha prestado a su audiencia durante tanto tiempo cuatro radioescuchas no más bueno pero ya me los tristó algo es algo dile Helios le suma usted aquí a Chino y a Zahid y a la Gis no pues ya me decoró todos pero pero ve la diferencia de la voz de Helio a Chino a Zahid y a Gis bendita pandemia si antes nomás era por radio no veía yo nada ahora por zoom los diatos si quieren un papel en su cámara no importa Gis ¿cómo estás? yo voy a ir a poquito para poder ver más si quieren irse a comerciales no tengo ningún problema no pues quédense con nosotros Helios Herrera muchas gracias para que la estación crezca y gané dinero claro claro aquí hay un claro ejemplo que la tragedia para Helios no fue tragedia no 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 hay que ser más positivo mi Chino te lo he dicho años te lo he dicho años Helios sus redes sociales para seguirlo les recuerdo que en las crisis hay quien llora 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 y hay quien se pone a vender pañuelos desechables siempre se puede sacar el lado positivo de algo negativo en todos lados Twitter Facebook Instagram en todos lados me encuentran como Helios Herrera Dios me los bendiga Helios escribe con H y Herrera también gracias a nuestro amigo Helios Herrera motivador conferencista escritor y todo lo que acabe en or menos doctor Helios Herrera ahorita regresamos Don Cheto que comió ayer hice un chile molito bien bueno como un pedazo de carne con papas en un chilito así como un tipo molecito veas que bueno me salió ah pues fue su chile bien bueno que me salió como un molito pues verdad chile negro pues un chile negro ¿mole de olla? no de olla nomás con un molito un molito bueno mi arroz veas que bueno me salió pues oiga no se quiere andaba mal a la paloma ¿no se quiere venir a vivir conmigo? no ok ya teniéndola aquí bola le jinc un muchacho no hija yo no voy a caer la última vez que me dijeron eso me jincaron dos morrillos no no yo te lo digo mire cómo se vería aquí relax todo el día lo único que tienes que cocinarme es lo único que va así dicen todas vente y pa'cá que no te exijo mucho y al rato nomás lo usan uno por su cuerpo y yo así no voy a querer yo así no yo no yo no quiero porque es hombre mentirosa las mujeres que yo te engañan y que lo tuyo es solo amor y que lo que hacemos para ellas es simplemente un objeto del deseo y un objeto sexual y yo no quiero que me vean así don Cheto veo que lo han herido muchas veces he caído he caído yo he caído muchas veces mira ven que ayúdame esto y mola tengo una duda ¿habrá alguna mujer que usted lo haya visto solo como objetos yo creo que todas hijo yo creo que todas ay venga y que venga y bien ayúdame y que no puedo esto y que destapa a mí si pongo y ahí voy yo y ya estando allí y me aperingan y vente y para acá y ya no me les puedo yo soltar y qué nos destaca hijo pues sí es lo que tiene que sufrir uno de hombre imagínese si William Levy tiene que batallar imagínese usted no pues imagínate no 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 es un pecado que cosas de la vida cosas de la vida cosas de la vida esta que que te iba a decir que te iba a decir íbamos con una encuesta señor o bueno sí con una encuesta sí como no usted la propuso no me diga que ya se lo olvidó no 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 se me ha olvidado para nada para nada señores para nada estaba yo bien estaba viendo aquí lo de algunas de las cosas que podemos platicar el día de hoy el día de hoy yo quisiera yo quería ir con una encuesta de de parejas pero ya hablamos de parejas hace rato entonces la voy a guardar para otro día ¿verdad que sí? ándele ándele ok pues pero mejor si hay que ir con una de parejas no ¿verdad que no? no pues si tiene ganas si tiene ganas saque oye usted no 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 yo luego la de pareja va a ser para otro día ¿qué cosas ustedes de los que le piden cosas emprestadas o es más bien como yo que soy de los que pide cosas emprestadas hay dos tipos de personas los que piden ni los que prestan ¿qué cosas han prestado que no le han devuelto? uy un novio ay un novio a tu amiga que se lo volaste de seguro no claro que no oiga ¿qué cosas te han prestado y nunca se lo han devuelto y sí como que sí se enoja a uno como que sí se enoja a uno ¿y sabe cuál es el descaro? que te hablan como si nada así como si no hubiera pasado nada sí se lo pone enfrente de ti la mujer tengo yo tengo yo entendido y puedo hacer que esté mal pero por lo bueno que aquí hay dos mujeres en el programa que me pueden decir ¿dos? sí señor ¿no me hace una? ¿y la chica Ferrari no cuenta o qué? ah ahí las apuntaba no porque la vean Toña Machetes creen que no cuenta en mujeres ya Toña Machetes Toña Machetes acá ahí te va la mujer es mucho de préstame la mujer es préstame el labial préstame los tenis préstame el pantalón préstame el vestido y se prestan muchas prendas ¿o estoy mal? eh sí yo no las presto no pues ay chiquita ¿por qué no? tú no por lo mismo porque no tengo amigas no tengo amigas bueno aparte la neta yo no soy de las de que a mí me da pena después estarla pidiendo las cosas ok entonces si me va a dar güite prefiero ahorrarme eso y mejor no prestar ok entonces ¿qué onda? ¿qué han prestado? ¿qué no le han devuelto? voy contigo mi querido cepillín digo chino pues mire últimamente un saludo para un amigo que se llama Carlos el vato yo tengo unos unos airpods que ya no estaba usando los de Apple y me dijo préstamelo para caralos te los compro pues dije vale llévatelos y si te gusta me los pagas pues ya van tres meses y no me los ha pagado ni me los ha regresado bien chino bien esa es muy buena viejo espéreme y ahí le va lo peor lo vi hace como una semana yo creo bien a gusto en sus videos y todo con los airpods a todo a mal ni se los mira les voy a dar un tip yo me estoy adelantando les voy a dar un consejo nunca digan llévatelo a calarlo al cabo yo casi no lo ocupo porque la raza va a decir al cabo ni lo ocupa ese vato me lo ofreció nunca digan eso nunca hay que decir yo casi ni lo uso porque allí yo te lo digo porque yo así me he agarrado varias cosas no porque me hayan agarrado yo digo al cabo ni lo usa yo soy bien concha yo soy una tortuga ninja tengo un conchononon wey o sea ahí que has ay chiquita que has entrestado que nunca te han regresado ay mejor contigo sabes que voy a brincar mi de renglón ay donchito por qué ay chiquita tú tampoco juegas ay yo por qué donchito que le falta a ver usted donchito ay no chiquito tú no juegas abro con la liga telefónica es que han prestado que no le han regresado 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 donchito resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa participa en la encuesta piratona con don yeto al aire que han prestado y no le han regresado a ver señor nomás quiero aclarar algo no se dice emprestado ni regresado se dice que ha prestado y no le han regresado prestado es que yo hablo como reguetonero que aquí estamos en prestado y no me lo han regresado tengo el flow tengo el flow un millón de copias obligado usted es el Bad Bunny de la Sauceda Batacua 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 ok chino tú ya hiciste tus adipos ay chiquita ya se le cayó el micrófono sí ya arreglalo señor lo esperamos lo esperamos puedo comentar algo sí comenta señor la verdad es que yo tengo muy mala memoria para los préstamos a mí me da más pena cobrar sí y pedir que me regresen algo que preste entonces yo sobre todo he prestado muchos suéteres chamarras y cosas de arriba porque generalmente soy muy grandote y mis amigos en general no tienen esos cuerpos pero por lo menos chamarras abrigos suéteres he prestado un montón y no me los regresan y ni me acuerdo que me los hayan regresado no me acuerdo ni que los preste chaquetas ¿tienes han prestado chaquetas no? sí esa la regala esa la regala no ok entonces abrigos Giselona ¿qué has han prestado? bueno la única amiga que tuve y que le presté algo le presté 500 dólares don Cheto yo de paro porque porque se iba a independizar y me dijo oye y eso acabó con la amistad no de hecho todavía le hablo al día de hoy pero me dijo en unos mesesitos te lo pago y yo sí no no te preocupes ¿cuántos años tienen? ya desde que se los presté como unos 7 años y ya nunca se los pedí por lo mismo porque pues dije pues a lo mejor ella los necesitaba hago mi acto de caridad y a lo mejor algún día a mí alguien me va a prestar no sé yo presté 500 que alguien me prestó unos 10 mil ¿no? 5 mil 5 mil a ver vamos a ver qué dice Joel de Frenu California saludos a la gente de Frenu que anda trabajando allá fábrica o en el campo le mando un abrazo así así grandotote así ¿cómo estamos Joel? ¿qué pasó Don Cheto? ¿qué han prestado? que no le han regresado dígame yo a mi primo le presté un cooler de esos portátiles para enfriar el garage porque la esposa lo corrió para el garage se pelearon y me dijo nomás en lo que me compro uno y el sábado me habló y me dijo oye ya prendí una lucecita le dije oh sí hay que cambiarle el filtro aquí en el manual dice que trae dos ¿tienes el otro? le dije no no el encajoso de la sierra si este fuera cantante se pondría el encajoso no lo puedo creer no señor yo soy de esos vale yo soy de esos eso es caro no machos aparte te lo prestan y todavía le dices oye no de casualidad no lo tienes ahí esa parte que necesita tu refrán aquí dice que viene con dos vamos con Isaías desde Guanajuato México ¿cómo estamos Isaías? line number three line number three line number three hola muy buenos días ¿cómo está toda la bandera? al puro al puro trillón eso es todo ¿cómo está mi chiquita bebé? ¿dónde estás? Giselle ay muy bien baby extrañando ya Guanajuato no sé cuando quieras vamos no trabajas porque quieres chiquita si no estuviéramos allá en la casa de Acapulco tomándonos un un coco con ginebra escuchando a Don Cheto y voy a querer vamos 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 hoy en la otra un saludazo para toda la bandera que lo está escuchando también un saludazo para toda la bandera de aquí de León Guanajuato que son muy conocidos ustedes aquí le besón le besón ay no más le besón oye vale que hacen prestado que no te han regresado hablando de eso un saludazo a mi primo César que a lo mejor está escuchando fíjate que una vez hace como cuatro meses estuvo una fiesta y me pidió una mesa una mesa empresada con seis sillas y esto ya hace como unos seis meses y le dije sí claro que sí te la emprendo y no me la ha revisado y apenas hace como 15 días me dijo que si no tenía dos sillas más o sea todavía te pilló la mesa oye no tienes la silla ya está ahí dos sillitas más es que va a tener otro party ahora quiero hacer una pregunta no para que me la conteste y la raza porque pero para contestárnosla cada uno ¿cuánto es el tiempo que se debe emprestar una cosa antes de decir este vato esta persona ya no me la regreso tiene que haber fecha límite señor si usted me dice préstame tal cosa ¿cuándo? ¿para cuándo lo necesitas? a ver por ejemplo pídeme 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 un libro chino perdón 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 unos tenis perdón porque yo no tengo libros por eso digo chino pídeme unos tenis unos tenis venga pídame unos tenis oiga don Cheto no sea malo me voy a quiero verme bien perrón voy a ir el fin de semana con unos compas présteme unos tenis ¿cuándo me los entregas? ¿tengo que decirle yo eso y verme así? sí 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 ¿cuándo me los vas a ocupar y cuándo me los traes? una semana una semana en una semana se los regreso no te los empresto si vas vas a una paria el sábado el domingo ¿a qué los quiero? ¿para qué quieres una semana más? pues pa no te prestes los hombres yo me tengo que ver así directo y decirle hey está bien ¿cuándo me los traes? es el factor mata a ti solo es el factor hay que tener comunicación don Cheto si usted le pide en una feria emprestada tú no tienes que decir ¿cuándo me los pagas? para que ellos solo se maten solos claro la puerca de Maryland dice yo le presté dinero a mi primo dos mil dólares para que arreglara papeles ahora ya arregló ya hasta tiene negocio y nada más me habla para decirme que le va bien perrón es que también hay raza que no cobra yo tengo un camarada que le deben una feria y es bien menso y no cobra le digo cóbrale escucha don Cheto aquí escribió Geno Muñoz y dice ahí tengo una alberca que cada año la pongo en mi casa para cuando hace calor hace dos meses una vieja bien buena iba a tener una party en su casa y me dijo préstamela para la party pues hasta la fecha no la ha regresado cuesta más de mil bolas ya se va a acabar el calor y ella sigue con la alberca puesta y disfrutándola y subiendo videos cada fin de semana ¿cuál es el problema de decirle a la persona a la que le empresta es algo hey Giselle me puede regresar por favor mi maquillaje oye Giselle te encargo que me es no tiene nada de malo yo les voy a decir algo nomás para quitarles un peso de encima la gente a la que le empresta uno algo cuando usted lo pida de regreso se va a enojar está en las escrituras así somos los humanos así semos los humanos todos 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 igualitos todos 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 nos ponemos malos de la panza y todos nos ofendemos cuando nos piden lo que emprestamos you're right si es cierto entonces no se agüite porque se van a agüitar a qué huevos o sea que yo les empresto algo y ellos duran más tiempo y el día que se los pido algo que es mío que ellos prometieron regresar se van a enojar y apuesto a que si un extraterrestre nos ve le dirá al otro extraterrestre la nave estos humanos están locos piden en prestado cosas y luego se enojan cuando se las piden para atrás es una tontería ¿estamos de acuerdo que es una tontería? sí nuestro comportamiento como seres humanos es una tontería ¿han visto la película El gato con botas? cuando el gatito se quita el sombrero y se lo hace y pone la carita así cuando van a pedir en prestado así llegamos como el gato con botas no me emprestas y cuando uno se lo pide en los que emprestado así semos vale así semos todo así que no se sienta mal viejo ¿ok? cobre ¿ya vamos a irnos al corte? ¿cómo es? ya señor no me dejan aletear en este programa mi puro méndiga cortadera huella minutos después de la hora una hora más de programa empezamos con una nota pues misteriosa todavía porque se habla de que es muy probable que sea el cuerpo de la de las de Vanessa el que se encontró en algún paraje por ahí en Texas ahí así es Don Cheto quiero comentar que en estos momentos está en conferencia de prensa Natalie Cahuamán junto con algunos miembros de la familia que ella es la abogada justamente de la familia Guillén Don Cheto lo que acaba de declarar dice creemos que el cuerpo de Vanessa fue encontrado y además indicó que creen que el sospechoso se suicidó en la madrugada de este miércoles cuando la policía intentó arrestarlo Don Cheto las autoridades no han confirmado en efecto ahora sí que los restos sean de la soldado ni tampoco se ha establecido ninguna conexión entre el hombre que se suicidó y este caso pero la abogada ya lo dijo en la conferencia diciendo que hay tres sospechosos y que además quieren que la investigación esté a cargo del FBI no de los militares Don Cheto porque dicen que estuvieron bloqueando la investigación en lugar de ayudar a que se esclareciera el caso de Vanessa ahora dicen que van a tener la confirmación de los restos si son en verdad o no de la soldado en un lapso de 48 a 72 horas que me imagino que esto debe ser pues una tortura más de lo que ya ha vivido la mamá de Vanessa Guillén no la desesperación de que si es o no el cuerpo de su niña pero eso está muy fuerte lo del suicidio porque pues si se mató es porque algo sabía o en verdad tuvo algo que ver con esto o sea yo quiso reiterar Don Cheto la hermana de Vanessa que los restos todavía no están confirmados que son de su hermana aunque la abogada también dijo en esta conferencia Don Cheto que todo parece indicar que son uno y dos que aunque no fueran lo que ha arrojado las investigaciones es que desafortunadamente Vanessa ya no estaría con vida en estos momentos aunque no fueran esos restos Don Cheto oh my god ay vale no está muy difícil este hijole ahora debe de ser cierto que sea el cuerpo José Isaías lo dijo eso lo dijo ayer Don Cheto él lo miraba al cuerpo de ella bajo un puente en un entrelodo lo dijo José Isaías en caso digo también para darle un creditivo ahí verdad pero de todos como quiera que sea es una noticia muy fuerte es una situación que si estaba muy turbia desde un principio porque nadie sabía en la base militar no ayudaban en nada no les daban ni una esperanza ni un compromiso de parte de los que estaban ahí dentro y también no era la primera que se había perdido un militar de esa base entonces ¿qué está pasando ahí? fue una cosa sexual porque se hablaba su misma mamá de la Vanessa nos dijo a nosotros que había un muchacho ahí que quería con ella y ella no quería con él la cosa fue por ahí ¿cuántos están detrás inmiscuidos detrás de este de este de este de este caso esto va esto va para largo Don Chico además hay que saber también en la investigación si realmente el cuerpo fue arrojado debido a la a la presión que ejerció la opinión pública y también los medios de comunicación y el resto realmente lo tenían en otro lado los restos lo tenían en otro lado y seguramente la gente que estaba involucrada en el caso prefirió que encontraran un cuerpo antes de que los encontraran a ellos pero no sabemos si fue porque casualmente ahorita que todo el mundo está poniendo presión encuentran los restos no y aparte del otro soldado también que estaba desaparecido qué casualidad luego el suicida el supuesto suicida si fue por esto de qué habla de qué cayó por qué lo hizo eso es tan verdad la verdad muy lamentable Don Cheto me parece que es una situación que no deberíamos estar viviendo esto demuestra Don Cheto que la corrupción en altos niveles en Estados Unidos existe y que mucha gente puede estar coludida no solo en el caso de Vanessa sino en la desaparición del resto de los soldados las autoridades tienen que hacer algo para no permitir que este tipo de situaciones suceda porque imagínese usted Don Cheto si su hijo no fuera un huevón y se quiere ir a los militares con qué con qué seguridad ahorita usted manda a su hijo a poder enrolarse y salvar al país para que luego al rato se lo maten o algo no suceda o sea Don Cheto no se preocupa de eso hombre tú crees que no que a relación no me se lo rebotan de volada él sí viene al armi sí viene al armi él sí viene al armi y qué pasó por qué no lo le dije que no no quería tenerlo lejos yo de mí Ay Don Cheto pero si hubiera hecho un hombre todo hecho y derecho responsable él es un hombre responsable pero si ni trabaja responsable y de su casa cuida a su papá me cuida mucho ¿en qué aspecto oiga? ayer me hizo un favor yo estoy bien grande mi hijo ¿qué le hizo? le dije pásame una servilleta hijo ándale córrele y se paró y me la dio ay no puede ser señor está creando un bueno pa' nada nomás le digo más bien ya creo no es bueno pa' nada vale pues está muy fuerte esta situación aguitado aguitadillo este jale no quiero ni pensar que uno de padre y luego luego piensa en la mamá pues claro señor la mamá que había encabezado obviamente las cuestiones de la búsqueda don Cheto ahorita ni siquiera ha dado ninguna declaración porque mi mamá era su hermana que está inconsolable la señora rosada la señora ahorita regresamos vale don Cheto al aire oigan Cheto usted que es fanático de las películas que todas prácticamente ya se las ha aventado lo hemos verificado en viernes peliculero pues prepárese porque me imagino que este tipo de película jamás en su vida la ha visto y de qué se trata pues ya están preparando la primer película de ciencia ficción con una robot como protagonista o sea en lugar de una actriz una robot una robot don Cheto la cual se va a llamar o la que la ya están llamando Erika ¿a poco ya llegamos a esa tecnología? ya 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 va ya 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 ahorita está muy avanzada la ley a lo que se le llama el ley ¿qué es ley 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 es artificial inteligencia eso lo acaban de anunciar don Cheto que el próximo año ya van a empezar a rodar esta película que por cierto ya está evaluada en 70 millones de dólares y básicamente pues se va a tratar de un científico que con tal de perfeccionar el ADN de los seres humanos pues crea esta robot y básicamente después la termina ayudando para escapar de este dicho laboratorio etc etc y bueno pues ya se diseñó a esta robot que va a ser partícipe de esta pelícola a ver que tal porque luego si luego una pues es el principio de algo de las máquinas que las máquinas van a borrarnos de la tierra no pero no la ley de la robótica de Isaac dice que la máquina creada por el humano no puede nunca atacar a un humano esa es la ley de la robótica ¿a poco sí? sí sí pues sí la máquina no va a atacar a un humano nunca pero sí dicen los que saben mira dicen los que saben que en un futuro en el futuro no es que las máquinas vayan a a dominarnos a dominarnos pero sí vamos a ser parte máquina nosotros nosotros ya no pero por ejemplo por ejemplo yo los nietos de Brian ya ellos van a tener que les falta una mano ya va a ser una mano biónica o un pulmón biónico claro esto era chido todo eso así va a ser ya decir ay que estoy ciego pues van a poner unos ojos ya va a estar más a la tecnología en unos 50 80 100 años y ya vamos a tener ya vamos a ser parte máquina nosotros también don Cheto en estos momentos usted que se pondría biónico si se pudiera vos yo creo que un cispag hijo porque me quitaran toda la grasa estas las 200 libras de poca grasa y me pusieran bien así bien perrona así un cispag pero de metal bien perro que cuando me tocaran los cuadros y yo era así ¿verdad? eso y también una cara nueva ajá para ser como maniquí de la de la express así como maniquí de la tienda de la express de la que está en el mall ¿cómo se llama la express? espérame así maniquí del express bien algoncito así bien fajadito bien algoncito tiene máscara del doctor Simi ahí afuera ok no pues no la verdad la verdad pues yo creo que me pondría pescuezo vale es que yo sufro mucho porque yo no tengo cuello y eso me ha traído muchos problemas a mí mi falta de cuello ¿cuál es el problema más grande que la gente sin pescuezo y con el pescuezo lo poquito que tiene y muy gordo tenemos acné del sueño ah no sabía estos yo pues ronco muy fuerte así ronco yo ah yo dije tenía problemas porque no lo pueden ahorcar parece como cualquiera que sea yo me pongo una yo me pongo una si yo me pongo una cadena parece que me estoy cazando y que me pusiste un helazo por eso no porque me voy a cazar aquí la tengo en el hombro la güey ¿qué te pondría Johnny Cuchino ponte unos perros de adamantil güey un celebro un celebro un celebro un celebro ¿qué te pondría Cuchinel no sé los ojos leónicos sería perro ah de qué te cambiaron azules 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 así que ay ahora quiero andar muy azuloso y tú 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 acá y y al ojo azul ¿qué te pondrías ahí una nariz pero que la nariz también se transformara o sea como decir ay yo quiero andar así medio aguileño aguileño ahora quiero andar así muy muy Peter Pan se le hace así por arriba así como señor con que le funcione y la tenga toda entera más que suficiente mira Chino a mí me funciona más mi nariz que a ti tu cerebro nomás te digo ¿tú qué te pondrías ahí? ¿qué? ¿qué te pondrías pues tú biónico? uy Don Cheto todo lo que tengo me funciona bien nos han quejado a ver tú ¿qué te pondrías biónico? ¿sabe qué Don Cheto? a mí me gustaría que se pudiera o no cambiar el cabello o sea imagínese un día como el chino que quise que cambiar los ojos de color que uno pudiera cambiarse no sé el color del cabello o que un día lo quisieras corto y el otro día lo pudieras traer así bien largo y frondoso te van a tener que cortar el cuero cabelludo te lo van a cortar y te van a poner una placa de metal con un cabello tipo cabello este y con ese mismo grosor o un poquito más grueso que el cabello normal que va a ser totalmente pues biónico no sé cuál sea la palabra pues biónico o lo que sea y entonces tú vas a decir ay lo quiero el colorado y tú vas a tener así como en el iPhone que le cambias de de color y así hoy quiero andar este color y se te va a ir así que perrísimo ¿verdad que sí? le dije mira me estaba andando para fijarse un mensaje y yo también quiero uno de esos Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper oiga la bienvenida a la bella Ingrid Lásper desde el Terry a hablar de vamos a hablar de la mamá del marro y del secretario de salud pública López Gatell que tiene hasta su club de fans ¿cómo estamos Ingrid? efectivamente dos noticias completamente distintas pero las dos bastante impresionantes la primera bueno resulta que ahora sí se están dando con todo nadie quiere cargar con el muertito se están tirando la pelota y resulta que la Fiscalía General de la República lo que antes era la PGR el líder de la de la Fiscalía está dando una declaración que está causando estragos porque dice que todo este operativo orquestado para la detención de la mamá del marro por parte de la Fiscalía de Guanajuato fue un montaje así como lo está escuchando Don Cheto dice que va a iniciar una investigación porque considera que la detención de la madre la hermana y la prima del marro y el líder del cárcel de Santa Rosa fue un montaje orquestado por la Fiscalía se le preguntó precisamente si el operativo había sido un montaje y él aseguró que sí dijo ni siquiera estaban ahí esas personas estaban en otro lado era un arma que no era un arma de gas no estaban en posición de drogas es ridículo por supuesto que es un montaje y una irregularidad procesal cuando te dan una autorización para un capteo no es para encontrar todo lo que se te dé la gana tienes que decirle al juez qué vas qué vas a buscar qué estás buscando y por qué crees que está ahí cualquier negligencia que hagas el juez te lo va a desestimar es decir ellos sabían de antemano que al sentir esto pues el juez iba a determinar que no había causas suficientes y que iba a salir libre una vez que estaban en esta situación y se dieron cuenta que todo lo que habían diligenciado no tenía nada que ver con los propios jueces y lo que se les había autorizado y que tenían estos detenidos se dieron cuenta que no había forma de desahogar ninguna prueba y que las personas detenidas iban a quedar libres entonces el ministerio público no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal por lo que se hizo evidentemente así fueron las cosas esto hace apenas unas horas a cierta manera calificó de lamentable la liberación del marro pero considero que es aún más lamentable el hecho de que la fiscalía de un estado se preste a hacer un operativo ficticio para generar una noticia de que se está haciendo justicia ¿qué le parece esto Don Cheto? parece película pero no es algo que es verdad y lo que también parece una película es que una fan iba caminando de pronto se encuentra a López Gatell en el parque y casi llora algo así como algo así parecido visiblemente enocionada casi al borde del llanto una mujer que se autodenominó como su admiradora le dijo que hay un club de fans que ella está liderando con más de 90 mil integrantes que está dedicado a él que es el vocero de la pandemia en México ¿verdad que es usted el doctor Gatell? pregunta mientras se le acerca es que la gente no me cree gracias doctor por todo lo que hace yo soy de Guerrero y mucha gente de mi familia y muchos amigos le mandan saludos obviamente se quise sacar su foto para el face y esto pues parecería una fake news pero es verdad la mujer comentó que ella también trabaja en salud trabaja en un psiquiátrico y digo yo quizás ahí todo empieza a tener sentido ¿cómo la ves? que Ingrid Lásper las mujeres a algún tipo de mujeres y no a todas ¿verdad? o en algún momento de la vida a las mujeres les gustan los hombres maduros y guapos pues ¿verdad? uy sí claro él creo que de esos amigos son mayores de esos que les llaman señores señores y tú ves un vato inteligente y maduro y que no es nada mal parecido como López Gatell pues dices tú es como Jorge Ramos ¿verdad? que tú lo ves ay sí Jorge mira las mujeres ven a Jorge Ramos y dicen guau qué hombre tan caballero tan inteligente tan guapo como cuando lo ven a usted Jorge Ramos era un calavero usted mismo usted mismo no yo no soy yo no estoy yo no que güey yo ni inteligente ni guapo ni buen cuerpo yo pero tiene un que no sé qué que no sé qué soy yo o como se diga que güey yo lo que tengo es hambre yo me que bueno ir a el chino pues tú puedes ser uno de esos de esos vatos chin pero le tienen miedo a las canas viejón no si deja te dejar así blanquear así más chila morros dirían guau ese vato tan interesante cambia de look está bien más que no querís hay llantas panchubarraza no quiere aceptar su edad no cuál está en las canas a ver no se ven ahorita ya porque se está despintando ya el roguén güey le mando un abrazo grande y pues este hasta ya igualmente le mando un beso y un abrazo y tronado el beso no así de tronado sigan las redes sociales ingrid bajo las perin bajo las perin grigión bajo las per todos los días desde el terry así besos por si querin don cheto al aire familia los tiempos cambian ahora más de programa y aquí andamos al puro millón todo cambia todo cambia tengo un tema que les quiero exponer pero antes de eso antes de eso a ver cuento quiero yo recordarles algo nosotros acabalamos cuatro meses ya de estar encerrados en la casa de estar en cuarentena transmitiendo el programa desde la comodidad que comodidad güey desde la incomodidad de nuestro hogar ha habido cambios alrededor ha cambiado todo las formas en que nos comunicamos las formas en que nos trasladamos las formas en que socializamos la forma toda es más han cambiado hasta los refranes señores porque a ver los refranes también han cambiado ya los refranes que conocimos antes que nos decían nuestros abuelos que nos decían nuestros padres ya han cambiado con la cuarentena por ejemplo se acuerda de más más valipájaro en mano que siento volando sí correcto ya no es así entonces es más valipájaro en la boca que toser a lo loca cambió ¿se acuerdan a caballo regalado no se le mira el diente ahora ya es a papel higiénico regalado no se le mira la marca muy buena tiene razón ¿te acuerda usted aunque la mona se vista de seda mona se queda? correcto ya cambió ahora es aunque la mona se vista de seda en la casa se queda oh muy buena ¿te acuerda? no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista ajá no hay cuarentena que dure 100 años ni cuerpo que la resista está buena está buena al mal tiempo buena cara buena casa o sea es tu casa todos los caminos ya no llevan a Roma todos los caminos llevan al refrigerador correcto si la gripa suena ponte en cuarentena y la más bonita caras vemos asintomáticos no sabemos correcto todo cambia en esta cuarentena todo cambia en esta cuarentena y una de las cosas que está cambiando tristemente y es aquí donde vamos a ponernos ya muy serios es la cuarentena ha puesto en jaqui a muchos matrimonios son muchos las parejas que están diciendo ¿sabes qué? yo ya nomás que pases ti Harley o aunque estemos durante la cuarentena yo me voy a divorciar usted ¿cómo le ha ido? esto es una pregunta para matrimonios y también para noviazgos porque también los noviazgos no se ven y esto y lo otro y estas cosas ¿usted cree que la cuarentena los ha puesto a prueba? ¿hace sentido que con su pareja nomás no andan muy bien que han peleado mucho que se ha dado se ha dado cuenta usted de cosas esa es una cosa que hasta miedo me da a mí preguntarla ¿te has dado cuenta de cosas? ¿te has dado cuenta que no se aman que no lo amas o no la amas como tú creías? ¿te has dado cuenta que no le aguantas sus manías como tú creías? ¿cómo le ha ido a usted en el amor con la cuarentena? ¿usted cree que lo ha puesto a prueba esta cuarentena? ¿cree que la cuarentena ha sido un momento de reflexión y de decir creo que estaría mejor yo sin esta persona? tan fuerte tan fuerte ya había había dos que tres torciendo la boca así como yo me quedo así ¿tú crees que esto prueba ponga prueba a los matrimonios Giselle? yo digo que sí don Cheto ¿sí? si ya habían problemas previos que a lo mejor como que uno ahí los los hacía como ahí en una esquinita para no pelear pero ahora que uno está con los seres queridos 24-7 los que desgraciadamente no han podido regresar al trabajo y cosas así o le cortaron las horas yo pienso que ahorita está así bajo la lupa está así como en telita y bien delgadito la verdad tú personalmente y que sí te has casado ¿crees que la cuarentena te ha puesto a prueba con la güera o no? no, para nada no, todo igual bien en mi caso yo normal la verdad no ha cambiado absolutamente nada no sé pero ni siquiera a ver pásame a la güera por favor para preguntarle a ver vamos a la realidad chino ha estado normal la güera se queda encerrada pero el chino cada tres minutos está en la calle ¿quién dijo? ¿quién dijo? a mí me consta cada rato estás en la calle no, es cierto señor estoy en mi casa tú vienes a la casa ¿a qué asistís? ¿a qué asistís? le dicen el dominos porque llega a domicilio el bofón le digo a la güera voy con el Zayda ya sabe que con ahí no hay bronca y no voy no hay bronca y que lo embaracen el detalle es que me pones de pechito después hijo te me pones de pechito no, por eso el detalle es que no voy con Zayda verdad que lo embaracen hijo ok ya ¿en serio? Zayda ¿crees que se pone en cuarentena? él no cuenta él no cuenta está sola a mí me parece que la cuarentena en todos los aspectos es una lupa lo que está haciendo es maximizar los problemas o las broncas que ya traíamos antes cualquier situación que estaba en deble o que estaba a punto de romperse con esta cuarentena se rompió ¿ves? qué bonito hablas y el chino queriéndote callar regresamos pero vamos a oír a nuestros cuatro radioescuchas ¿qué? ¿usted qué cree? la cuarentena ha puesto en tela de juicio su matrimonio su relación 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 y seguimos escuchando a Don Cheto regresamos Don Cheto al aire con una encuesta queremos saber si su relación ha sido afectada esta cuarentena como puede haber a lo mejor fortalecido su relación para otros pues no les ha ido igual que están a punto del divorcio ¿sí o no chicos? o sea es que bueno yo en mi caso Don Cheto la verdad todo sigue igual la verdad no 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 ni nos hemos peleado fíjese eso te iba a preguntar o sea ni siquiera se han peleado ni nada por el estilo qué bonito es que a la güera ya le vales madre chino a la güera ya le vales madre ya le importo a la güera ya le vales madre ya sí ya no tienes mientras pague la casa y haya comida en el refri qué monstruo Don Cheto ¿cómo está? yo y mi esposo nos estamos peleando mucho en esta cuarentena yo ya no lo aguanto y seguro él ya no me aguanta a mí no diga mi nombre este lo malo es que me pone de mal con mis hijos y mis hijos ya no me quieren lo quieren más a él y yo ya estoy cansada pero la pero nomás le digo pero ya miren ok ok ya está un abrazo un abrazo se pelea mucho y dice que hasta los hijos lo andan ahí llevando y según el amigo se lo está volteando ahí yo creo que si uno se va a pelear no hay que me decirle ya ves a tu mamá como es ni ya ves a tu papá como es porque ya le meto otra idea a los chiquillos en la cabeza no creen si no los problemas de pareja yo pienso que no se debe inmiscuir a los hijos no por su bien y tiene que tener uno la madurez el número en que viene es el 818 520 1055 para participar y ya tenemos a José en la número uno que no le está yendo nada bien amigo José como está bienvenido este lo escuchamos está en vivo muy buenas tardes don Chito saludos a todos por allá donde estén igualmente don Chito todo lo que dicen usted está bien ahorita más inclusive lo que está diciendo el chino sí está medio raro porque dice que todo está bien y todo está igual mientras haya comida y que haya todo ahí en la casa no hay problema hasta ahí está todo chido pero el problema es cuando para las personas que nos quedamos sin jale don Chito y que usted era el bueno ese es el pedo sí se les ve entonces tú jueces de los que te quedas sin trabajo ¿vale? sí sí espéreme que el jale que yo tenía yo trabajaba afuera casi todo el tiempo entonces llegaba el cheque para la casa y todo estaba perfecto cuando me venía a mi casa me veía nos veía pues todo color de rosa don Chito y ahorita casi dos meses en la casa pues quiera o no pues si se ven ya los detalles y todo aunque ya tengo veintinueve años en matrimonio yo pienso que sí está bien pero es la primera vez que estoy tantísimo tiempo dentro de mi casa en casa dice ahora sí ahora sí conozco a mi esposa dice por acá este dice por acá la beba beba dice yo estoy de acuerdo con lo que dijo Zair esta cuarentena no cambia nada las cosas que ya estaban mal lo que estaba mal en esta cuarentena terminó por reventar para mí no cambia nada lo que pasa es que ya lo que estaba mal con esta cuarentena se termina o que ya lo que estaba mal con esta cuarentena se termina o sea que ella está de acuerdo contigo de que la cuarentena más magnifica donde estabas tú sí ya había problemas claro mire este me la mandó Gerardo Cano Don Cheto que me llamó mucho la atención porque él está similar al chino dice Giselle está en cuarentena en mi matrimonio en mi hogar me di cuenta que amo a mi esposa más de lo que pensé que veía poco a mis hijos y hoy en día descubrí que es comer todos los días en casa descubrí que mi hijo sabe andar en bicicleta mi hija también mi esposa sabe cocinar porque siempre estaba trabajando y esta cuarentena me sirvió para valorar a mi familia ojalá y la güera encuentre todo eso en mí o si estuvieras en tu casa hijo pobre güera yo también cocinó dice Don Cheto ahí le va mire su nombre se llama es Miguel dice yo duré en mi casa dos meses nos quisimos divorciar más de tres veces nos peleábamos mínimo dos veces por semana en el caso mío la bronca nunca fue el dinero eran otras cosas que no tenían que ver con la cuarentena pero qué curioso que hace un mes regresé al trabajo o sea de estos meses que llevamos en cuarentena los primeros dos no trabajé pero ya nomás que regresé al trabajo no he tenido problemas sí pero en el caso tuyo Miguelón estás aceptando una cosa que es una realidad quiere decir que hay problemas allí y mientras como dijo la primera llamada mientras el ingreso siga constante aparentemente todo va a estar bien pero cuando ya sigas tú cuando ya tú te pares como das de cuenta como cuando se brincaba uno el río ahí en el rancho que había siempre una piedra allí entonces tú tenías que brincar piedra a piedra y bordo no me explico en realidad tu peso nunca se quedaba en esa piedra era nomás de pasadita y ahora la cuarentena así que te pares en esa piedra y veas si está fuerte o te vas a caer y te vas a resbalar se va a rodar y vas a caer al agua eso es lo mismo yo creo que en el caso tuyo hay un llamado de atención muy grande de que las cosas no están bien que simplemente están bien porque hay un ingreso que da cierta comodidad espacio a no alegar porque luego ya la esposa dice pues no se la voy a hacer de tos porque pues está proveiendo acordémonos de una cosa le voy a decir a los hombres una situación nosotros fuimos en algún momento el amor de nuestras parejas nos amaban las bofonas nos decían cosas bonitas se perfumaban para nosotros decía que con nosotros vivían hasta abajo de un puente que te amo y eso y después ese amor que nos tenían ella ya tiene los hijos y se los dan a los hijos y a nosotros nos dan ya como el 5% de ese amor si es que nos va bien entonces pasamos de ser el amor de su vida a ser un proveedor nada más de ella no que esté mal pero es la verdad ya nomás hacemos un proveedor dígame usted a ver cuántas veces le he dicho su esposa te amo y estoy enamorado de ti lo mejor que le dicen después de tener hijos es you're a great provider es lo único que nos ganamos ya you're a great provider ya no nos dicen te amo estoy locamente perdí enamorado de ti sigue siendo el amor de mi vida no you're a good provider esto es lo que nos dicen entonces tú estás siendo un proveedor de la mujer no estoy siendo que esté mal pero simplemente eres un proveedor quiere decir que el día que tú dejes de proveer eso se va a prender Roma viejón vamos don Cheto tenemos a a un radio escucha aquí ya en la línea que dice que él se separó ah no ya se colgó la llamada ay estaba bien buena si dice decía que él ya se separó que era mucho el encierro y su amor marchito ok deja ver si esta la alcanzo a decir porque se me va a colgar dice don Cheto en el caso mío nosotros nos unió más como matrimonio nos unieron las angustias nos unieron los miedos nos unieron las tristezas y nos unió la incertidumbre todo pasa por algo Yolanda desde Dallas Texas que bonito mensaje Yolanda que bonito mensaje así debería de ser pero cada cabeza es un mundo mucha gente se ha encontrado y le he dicho mira tu creo que mi vieja creo que si tiene patas para caminar y a la fuera mi esposo creo que si sirve mi padre ¿Usted que ha encontrado positivo en Carmela señor? ¿Qué ha descubierto? Pues mira ella primero se quejaba de que yo no asistía en la casa y ahora dice que cuando regreso yo le digo Carmela ten cuidado con lo que pides porque se te va a conceder querías que estuviera en casa ahora aguanta vara pero yo soy un vato que luego luego cuando ella anda como que como que no anda como que anda como que como queriendo pelear ay se le desconectó se le acabó la pila la cheta para mí que fue Carmela ahorita que dijo de pelear le ha de haber arrancado la computadora estamos de regreso en Don Cheto al aire ya casi nos vamos oigan pero yo les quiero dar un chinotip a ver cuenta es que en este momento de usar mascarilla o cubrebocas como otra vez viene con la promoción no señor ya los cambié pero el chavo que me ayuda todavía no lo suba a la página pero ya mero espero que yo ya lo suba pero esta es otra historia el detalle es de que muchos tienen cubrebocas y no son no son de los que se pueden volver a relavar o lavables entonces uno los compra son desechables como los famosos esos N95 blancos que te los pones y ya que están sucios la gente los está tirando o los que parecen como de cirujano que es de tela muy delgadita los azules los azules o verdes no se pueden relavar entonces mucha gente los tira bueno se está recomendando a la gente que por escasez por dinero y por lo que tú quieras hay una forma de poderlos desinfectar y es bien fácil si tú eres de los que tienes cubrebocas de los baratitos que no se pueden lavar a mano lo que te recomiendan es en el microondas pongas un contenedor de vidrio con agua y le pongas arriba como una mallita donde pueda salir el ahora sí que cuando se evapore el agua suba y encima de la mallita pones el cubrebocas y lo metes al microondas por 20 minutos esos 20 minutos va a hacer que el agua suba y el vapor desinfecte el cubrebocas y lo puedas a volver a reutilizar está chido pues sí para los desechables pues verdad para los desechables para los desechables señor bien ahí está chinotip chinotip que nadie va a hacer ahí está oiga yo tengo una noticia buena y una mala vale yo tengo una noticia buena y una mala y yo quiero que me digan cuál que era el primer la mala no la buena la buena primero la buena la buena sí la buena échela la buena ahí les va tengo una buena noticia ya vamos a mitad del año es una buena noticia y la otra y la mala nos faltan seis meses ay don Cheto no ni me recuerde por favor oiga don Cheto pero mucha gente le está echando la culpa al dos mil veinte que nos hace pensar que acabándose el año se van a acabar los problemas no pero traíamos otra ya llegaríamos al dos mil veintiuno como diciendo ahora sí todo va va a estar bien y se llena uno de esta situación nomás le digo algo a ustedes ni se nos ocurra decir dos mil veintiuno sorpréndeme ay no yo lo que sí va a ser es que vamos a celebrar a lo grande el fin de año y de que ay bendigo dos mil veinte me quiero olvidar de él dos mil veintiuno vamos a estar bien bien gordos bien bien yo no quiero ni pensar si la cuarentena llega en navidad y año nuevo que va no la vamos a pasar en la casa aquí nomás nosotros o qué güey ay no sé don Cheto pero la neta sí da temor pensar en el futuro ya pues simplemente este cuatro de julio señor el sábado en Estados Unidos por el cuatro de julio era de salir a tirar cohetes a hacer carne asada con los compas y ahorita qué va a ser puras mendigas monas de queso hijo pues nada los compas que venten cohetes ahorita andan en quiebras y de con decirle que me los vendían a ciento veinte ya me los están dando ochenta de que no los están vendiendo lo que están lo que quieren sacar es lo de lo de la lo de la lo que la inversión bueno ya nos vamos chavalones los queremos mucho gracias Giselle gracias viejón lo quiero mucho hasta mañana gracias chino 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 señor siempre chino gracias chino ya lo saben como que se anduviera jarras viejo saludos a todos los chino nation ahí estamos al puro mi yanzán toda la nación chino señor somos muchos somos muchos pobrecito que feo caso y la nación está ahí hay nación está ahí no señor yo vivo en su mundo en el de usted porque para mí lo más importante es usted nomás le digo ay en la mañana por estrella tv de siete siete seis centro en todo el país para que nos vean como en centro del país en partes como el centro del país o en el este del país salimos a las seis siete de la mañana que es mucho antes de la hora de la mañana por eso mucha gente a veces puede decirnos que el programa es grabado o que nosotros estamos grabados o que estamos al mismo tiempo en la tele no el programa lo hacemos en vivo para el este que son tres horas antes de nosotros entonces a las siete de la mañana del este son las cuatro de la mañana de nosotros y a esa hora empezamos a trabajar y bárbaro cuídate hijo cuídate duerme bien duerme bien duerme ahora y no saliste en el programa de la mañana o si claro señor y luego por qué te dormiste si salimos tarde acá nosotros con quieto no la queme no la queme entretenido y haciendo cosas ah bueno regresamos mañana los quiero mucho gracias Ferrari que madón gracias Mayra la doctora Mayra la consejera cabecera gracias y mañana nos escuchamos los quiero mucho oiga como dice su vecina rápidamente para que paz feliz día muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire GESO 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 Gracias.